Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente el equipo de América en contra de Puebla. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que las águilas del América vencerán al Puebla. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre América y Puebla. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 5 y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, cuando el equipo de la América busca aprovechar su condición de local y reciba al equipo de Puebla en cancha del Estadio Azteca. Así es amigos, las águilas del América buscarán sumar un triunfo que los consolide entre los líderes. Y también, por qué no, pensar en el liderato de esta jornada. Y bueno amigos, por un lado tenemos al conjunto del América, las águilas dirigidas por Santiago Solari. Las águilas han cumplido en este inicio de campaña. Y es que hasta el momento, después de 4 fechas, suman 2 victorias, un empate y una sola derrota. Por lo que en casa será una gran oportunidad para colarse entre los líderes. Y es que amigos, el equipo de la América viene de un amargo empate la jornada pasada. En esa ocasión les tocó visitar la cancha del Estadio TCM, en donde iban ganando 1-0 con gol de Henry Martin, pero faltando pocos minutos para que concluyera el partido, un error del portero Oscar Jiménez, les costó el empate y terminaron por empatar 1-1. Ahora las águilas del América intentarán sacar los 3 puntos ante el equipo de Puebla. Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Puebla. Los camoteros han cumplido en este arranque de temporada, demostrando que otra vez quieren meterse a la liguilla. Después de 4 fechas, suman un triunfo, 2 empates y han sido vencidos una vez. Amigos, el equipo de Puebla viene de un gran empate la jornada pasada, cuando recibieron al Monterrey, dudo que empataron 0-0. Y ahora frente al América, intentarán sacar los 3 puntos. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo del América en la posición número 7 con 7 unidades, un triunfo y lo colocaría en la primera posición. Mientras que el Puebla se encuentra en la posición número 11 con 5 unidades. Y bueno banda, dicho todo esto, el partido entre América y Puebla, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido amigos, va por el canal 5 y se verá a las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, va por la señal de tu DN y dará inicio a las 5pm hora del pacífico y a las 8pm hora del este. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!